La visita será del profesor David Murphy, él es doctor en ciencias ambientales, está actualmente trabajando en la Universidad Estet Lawrence del estado de Nueva York y en este caso lo contactamos porque compartimos la Asociación Internacional de Economía Ecológica. Él se encuentra en la Asociación Americana de Economía Ecológica y yo trabajo desde la Asociación Argentina-Noguaya de Economía Ecológica. En este sentido pude vincular el tema específico que teníamos en común, pero sobre todo encontré un link que su director de tesis doctoral era el profesor Charlie Hall. Charlie Hall visitó en los 90 y en 2015 la Universidad Nacional de Río Cuarto y encontramos una articulación perfecta sobre un tema que ya venían trabajando en el marco de la maestría de ciencias agropecuarias. El profesor pudo visitar Río Cuarto, profesores también de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Agronomía Veterinaria, visitaron la universidad y se logró esa articulación. Entonces pudimos replicar esa iniciativa con su mentor y en este caso su discípulo, que es el profesor David Murphy. En este caso él nos visitará en septiembre del 2025 haciendo una serie de actividades tanto de posgrado, de grado, de vinculación con el sector público, a partir de las reuniones con la Agencia Córdoba Innovar. También tendrá visitas en biorefinerías de la región, en plantas de centrales térmicas de la región y una articulación con el resto de las universidades de Córdoba, que sería la Universidad Nacional de Villa Samaria y la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuándo va a ir a llegar? El profesor visitará a inicios de septiembre del 2025 y tendrá un recorrido de 21 días. La primera semana trabajará principalmente con las autoridades, con la conformación de los equipos de las comisiones del Doctorado en Bioeconomía y el Doctorado en Energías Renovables. También participará en la cohorte del Doctorado en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas. Después tendremos visitas, como repetía, a la Agencia Córdoba Innovar. Vamos a tener reuniones con las plantas y el sector empresario, con escuelas del nivel medio. Y en este caso, segunda semana, será la visita a Villa María, también haciendo una articulación con el corredor Manicero, que en este caso iríamos a la central térmica de planta de cáscara de maní, que tiene la planta de Prodemán, que tiene una central térmica para producción de energía eléctrica. Entonces, aprovechar ese recorrido hacia Villa María y articular la visita al sector empresario y al sector universitario, dando charlas y trabajando con equipos de investigación de Villa María. Y en la tercera semana, sería una visita a Córdoba, posiblemente pasando por la central nuclear, para visitar todo el complejo de energías renovables y limpias de Córdoba. Y en este caso, cerraría la visita en la Universidad de Córdoba, con autoridades de la Universidad de Córdoba, con equipos de investigación de bioeconomía y energías renovables en Córdoba. Y ya posiblemente cerraríamos la visita que se convendría más o menos en 20 a 25 días.